El uso de la palabra del diputado Martín Maquiaira. Muchas gracias, Presidente. Me alegra que hoy esté presidiendo y que sus resultados hayan sido negativos. Lamento, y esto no es una crítica a ustedes, sino al sistema que hoy tenemos, que muchos pampeanos argentinos sigan teniendo que hacer los 14 días de aislamiento cuando son contacto estrecho, incluso en mi provincia cuando son contactos de contacto estrecho. Ojalá volvamos al tema que tratamos en la sesión anterior, en que haya un protocolo único para todos los argentinos y no haya ciudadanos de primera y segunda. Pero insisto, no es una crítica a usted, sino al gobierno nacional. Presidente, celebro que estemos tratando la ley Yolanda hoy en día. Es una buena noticia que frente a la crisis climática que atenta no solo a nivel nacional, sino mundial, estemos tratando leyes que busquen, de alguna manera, capacitar a todos los actores de la vida pública, a todos los legisladores que estamos acá, pero los tres poderes también, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta ley busca eso, que tengamos capacitación constante. Uno cuando se capacita aprende y uno cuando se capacita sabe de qué habla. Y es bueno que todos los ciudadanos del poder público sepan, porque son los que están enfrente de las decisiones que van tomando. Presidente, quiero dar tres ejemplos de por qué hubiera sido bueno que esta ley estuviera ya hace años vigente. Primero, con respecto a la energía renovable, a la ley de energía distribuida. Mire, Presidente, si los funcionarios hubieran estado capacitados, en la Pampa ya tendríamos una ley de energía distribuida. Y sobre todo, si hubiéramos dejado las banderías políticas, hoy ya tendríamos pampeanos, porque la ley ya hubiera estado aprobada. Sé que es uno de los pilares de esta gestión, no quizás de la anterior, en cuanto a la energía renovable en la Pampa, pero hoy ya tuviéramos una ley de energía distribuida que implicaría que todos los ciudadanos puedan generar energía en sus casas y conectarlas a la red provincial. El segundo tema es con respecto a la producción, y creo que hay que dejar de lado esa diferencia que puede haber entre medio ambiente y producción. Me parece que tenemos que llegar a un punto en que la producción sea sustentable, Presidente. Por eso, si tenemos legisladores, sobre todo en la provincia de La Pampa, que entiendan y que estén capacitados por la ley Yolanda en cuanto a cuestiones ambientales, no tendrían ese perjuicio y no confundirían lo que es un fertilizante con un agroquímico y entenderían que los fertilizantes no producen, sobre todo cuando se manejan bien, al igual que los agroquímicos, es una cuestión ambiental. Por eso creo, porque hablo incluso con cientos de pampeanos que producen en La Pampa y que lo hacen de manera sustentable, que se puede producir cuidando al medio ambiente. El tercer ejemplo, señor Presidente, es con respecto a una problemática en mi provincia que es el Atuel, que se ha secado un río. Usted lo sabe, ha ido a la provincia de La Pampa y se ha secado un río. Ojalá que todos los militantes del medio ambiente, los chicos y chicas que nos están acompañando hoy, sepan que no podemos permitir otra vez que una represa seque un río. Lo lamento por los diputados de Mendoza, pero ojalá Yolanda hubiera estado en el primer gobierno de Perón y no en el tercero, y lo hubiera dicho Perón cuando inauguró la represa de los Nihuiles sobre el río Tuel, que eso secó el oeste pampeano, Presidente. Hoy tenemos el oeste pampeano seco. Y espero que esta ley, porque si tuviéramos líderes, incluso en Mendoza también, capacitados con la ley Yolanda, hubiéramos evitado, incluso hoy estuviéramos cumpliendo el fallo de la corte y hubiéramos dado a La Pampa lo que se merece, que es agua en el oeste pampeano. Presidente, sé que me he extendido y voy a ir cerrando, pero hoy se trata de esta ley que viene del Senado, pero por iniciativa de una diputada de Juntos por el Cambio que lo presentó en esta Cámara y lo he acompañado, Camila Kersinbeni, que se llama La Ley Yolanda, y ese nombre no solo hoy es de Camila, sino que hoy hay que dejar de lado esas banderías políticas porque esta ley es de todos los argentinos. Entonces lamento que algún grupo se quiera apropiar de esta ley porque esta ley es de todos los argentinos y la argentina. Es de los chicos que están ahí arriba y las chicas que están también ahí arriba apoyando esta ley. Entonces esta ley no es de un partido, esta ley es de todos los argentinos y por eso, Presidente, hoy hemos avanzado en la capacitación para el ámbito público, pero nos queda todavía avanzar en la capacitación en el ámbito privado, nos queda todavía debatir y aprobar y mejorar la ley de educación ambiental, sumar también uno de los proyectos que yo he acompañado e incluso fui quien lo escribió con respecto a que en todas las escuelas y en todo el ámbito público privado se separe residuos, espero que avancemos en eso para que no sea solo el ámbito público sino el privado también, el que tenga la cuestión ambiental en la cabeza. Cierro, Presidente. Reivindicamos a Yolanda, reivindicamos la cuestión ambiental, por eso se lo debemos no solo a Yolanda sino a todas las generaciones futuras, presentes, a los chicos y chicas que están hoy acá y por eso le pedimos, Presidente, que hoy se sancione esta ley. Muchas gracias. Gracias, Diputado.